Si en todo este tiempo Lo arriendo echado por tierra Lo viejo lo nuestro Si en todo este tiempo No he conocido ninguna que tiene este cueco Y es que me he cansado una en cada ciudad Y de buscar el amor en Instagram De ver cómo estás con ese sin amar Y no pienso esperar ni un minuto más Hasta que el tiempo no Hasta que el tiempo no Dime cuántos hombres han besado Esos labios cuando yo no he estado A cuantos de ellos les has contado Los secretos que teníamos guardado Sabes cuántas noches he pasado Pensando en ti con otra a mi lado Tus recuerdos se ha quedado marcado Los tengo grabado, tatuado en mi costado Hasta que el tiempo no se va Dale más cuerda, el reloj va a faltar y llena Hasta que el tiempo no se va Vamos a darle más cuerda, el reloj va a faltar y llena Hasta que el tiempo no se pare Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Que este no es el hombre que tú conociste Y eso te ha puesto tan triste que No podré jamás volver a desvestirte No podré decirte aquello que Te he visto montado en otro coche Pa' yo solo fuiste a un cachivache Rompiste cadera toda la noche No solo querían utilizarte encima Cuántos hombres han besado Esos labios cuando yo no he estado A cuantos de ellos les has contado Los secretos que teníamos guardado Toda noche se pasa Pensando en ti con otra a mi lado Tus recuerdos se ha quedado marcado Los tengo grabado, tatuado en mi costado Hasta que el tiempo no se va Dale más cuerda, el reloj va a faltar y llena Hasta que el tiempo no se va Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle